El cuento decía que eras una vez una bonita y hermosa familia conformada por tres amigos, los cuales eran Silvio, Raptor y un servidor esparta. Ellos vivían felices en una hermosa y bonita casa de tres pisos con todas las comodidades que se podían pedir. Y no solo eso, además, en uno de los mejores barrios de toda la zona, el cual rebosaba zonas comunes, parques bonitos, fuentes y sobre todo, y sobre todo, seguridad. O bueno, o eso es lo que era, porque recientemente empezaron a salir noticias de avistamientos paranormales y desapariciones por este mismo. Y los pocos que sobrevivían para contarlo, contaban en las noticias como un monstruo tenebroso con una muy fuerte sonrisa en la cara, los empezó a observar por la ventana. Al principio pensaban todos que estaban locos, pero según iban pasando las horas, el monstruo se iba acercando cada vez más y más, hasta que finalmente terminaba acercándose lo suficiente para acabar con sus víctimas de la forma más cruel posible. Y fue en una de estas noches de peligro que mis dos amigos inútiles decidieron salir de casa dejándome solo ante la interperie. No puedo creer que ya sean las 3 de la mañana y ni Silvio ni Roto han llegado a casa que se creen que yo puedo dormir en una noche caída de un martes 13. Ay, Dios mío, pero si ya está ultra oscuro. ¿Y yo qué? ¿Cómo voy a hacer para dormir? ¿Y si viene el coco y me come? ¿O será que lo sigo...? Se rompió algo. Se rompió un vaso. Yo creo que el coco ya viene a por mí. Tengo miedo, mamá, tengo miedo, mamá. A ver, yo creo que lo mejor, como decía mi madre, para este tipo de momentos en los que claramente me van a matar y todo va a salir mal, es ponerme a cocinar. Mi mamá me decía eso, cocina, come, aliméntate. Eso siempre es una buena razón para poder... Ay, Dios mío, ¿por qué escucho ruidos? ¿Por qué escucho ruidos? ¿Yo qué he hecho? Diosito, soy un buen niño. Es el niño que se merecía esos golpes, te lo prometo, me hacía bullying. Recojamos la carne y vámonos a comer un poquito sin pensar en nada ni en nadie. Dios, por favor, que lleguen ya rápido estos malditos inútiles. Oye, tengo dos stacks de carne, estos no están de carne. ¿Vieron? Así que lleguen ya, se me va a acabar rápido. Y yo necesito distraerme con algo. ¡Es el monstruo! ¡Es el monstruo! ¡Es el monstruo! ¡Ah, que mal eres tú, Raptor! ¡Dios, qué susto me estás dando, Invergüe! ¡Abre, abre, 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 a suelta! ¡Cállate tiempo! ¡Ay, no puede ser estas cosas, de verdad! ¡Ah, no me des estos sustos, Raptor, por favor! ¡Eh, por cierto, tenemos problemas de desigualdad en la casa! ¡No sé qué onda! ¡No pasa nada! ¡Qué susto! ¡Habí unos ojos entre las plantas! ¡A ver! ¡Habí unos ojos entre las plantas, ahí! ¡Justo aquí! ¡Cálmate, cálmate! ¡Son rosas! ¡Aquí, en este hueco! ¡Te lo prometo, hermano! ¡Ah, por aquí! ¡Ay, qué miedo! ¡Te lo prometo, hermano! ¡Toda casi el tonto! ¡Uy, qué susto! ¡Yo creo que sí allá! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Ah, no hay luz! ¡Aca en la pared delante mío! ¡Te lo prometo, estaba aquí enfrente! ¡A ver! ¡Rotor! ¡Rotor, tenemos monstruos en la casa! ¡Están rompiendo ventanas! ¡Hacen apariciones delante nuestra! ¡Rompen bloques! ¡Te metes de alflores! ¡Deberíamos irnos! ¡Fumirle a la casa! ¡Aparecís cada vez que miras hacia la ventana! ¡Hermano, escuchas eso! ¡Pero, pero, pero te pregunto! ¡Hazme caso! ¿Qué? ¿Sabes que te asumas por la ventana? ¡No, se acaban de romper la ventana! ¡Rotor, por favor! ¡Hay monstruos en esta casa! ¡Rotor, tengo mucha miedo! ¡Qué parte que vivimos en Chile! ¡Aquí tiembla todo el rato! ¡Obviamente esto es normal que se rompan las cosas! ¡Pero, ¿qué tiene que ver eso con que rompan bloques? ¡Al rato nos vamos a morir! ¡Deberíamos irnos! ¡Deberíamos escapar de la casa! ¡Dame! ¡Dame de comida! ¿Qué has hecho de comida? ¡Cuéntame un poquito! ¿Qué has hecho de comida? ¡Ah! Tengo dos stacks de filetes y aquí tengo aún más cocinándose porque me puse un poco nervioso porque nadie llegaba y me puse a cocinar como un animal y a lo que hacía mi mamá ¡Pero yo ya no quiero comer! ¡Quiero irme! Es que dicen que si tienes miedo se te acerca la gente de las sombras ¡Pero no eres una persona de las sombras! ¡Porque yo tengo mucho miedo! ¡Mucho miedo, hermano! Ayuda, por favor, vayámonos de aquí Están a los gorditos con una S en la barriga ¡Tengo mucho miedo, te lo prometo! ¡Me voy a morir, me dan un infarto! ¡Vamos, por favor! ¡Cálmate, cálmate! Que si te aparecen cosas cada vez que te asomas por la ventana se llama reflejo ¡Es tu propia cara! ¡No pasa nada! ¿Será que el espejo se rompe porque te vi a ti o algo así? Empiezo a tener miedo A ver, comamos Siéntate a comer Toma, toma tus malditos bistecs y come Aunque empiezo a sentirnos cerrado porque algo malo va a pasar Tengo un mal presentimiento ¿Quién más va a venir a comer esta noche? En teoría, supuestamente llega Silvio que estaba trabajando y llegaba tarde ¿Sabes? Estaba ahí ayudando en un rancho o algo del estilo Pero debería estar llegando ya dentro de poco Aunque tú también deberías haber llegado antes y tardaste en tres días en llegar, desgraciado ¿Qué estabas haciendo? ¿Sabes lo mal que lo pasé? ¿Tú sabes lo difícil que es leer tradiciones? ¡Ah! ¡Es súper complicado, rata! ¡Es súper fácil! ¡Es sólo tú que no sabes leerlas, imbécil! ¡Chicos! ¡Ahí llegó! ¡Chicos! ¡Silvio! ¡No, por acá, entra! ¡Entra! ¡La puerta está abierta! ¡Me pueden abrir! ¡Sí, mira! ¡Me tengo que subir! ¡Sí, mira! 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 ¡Sí, mira, hermano! ¡Pasa! ¡Tienes un monstruo detrás! ¡Tienes un monstruo detrás! ¡Enterro! ¡Entra! ¡Entra! ¡Tenemos que... ¡Monstruo! ¡Gro, soy latino! ¡Soy latino! ¡Soy latino! ¡Mi séptimo sentido me hubiera realizado! ¡Soy alguien detrás! ¡Hermano, te lo prometo! ¡Agarren blocas! ¡Agarren blocas! ¡Tenemos que taponer las entradas! ¡Que no nos vamos a seguir! ¿Qué les pasa? ¡Sí, no nos vamos a seguir! ¡Está en la ventana! ¡Acabo de ver! ¡Yo, yo, yo no veo nada, chicos! ¡Mira! ¡Es tracho! ¡Se acabó de poner a tu lado! ¡Al piso de arriba! ¡Al piso de arriba! ¡Amigos! ¡Pasa, entreti! ¡Pasa! ¡Tranquilo! ¡Tierra la entrada! ¡Tierra la entrada! ¡Que no pueda entrar! ¡Chicos! ¡Tenemos un serio problema! ¡Vamos a morir! ¡Sí, no trajes los refrescos! ¡No! ¡Tampoco trajes los refrescos! ¡Es un impendible! ¡Hermano, como no lo viste! ¡Tenía a su monstruo al lado! ¡Tenemos que ponernos cerca! ¡Cerca! ¡El único monstruo que tenemos es Raptor! ¡Reunión de emergencia! ¡Hay otro monstruo nuevo aparte de Raptor! ¡Y se ponce al lado tuyo y no lo viste! ¡Yo viéndolo todo el día! ¡Rompe ventanas y rompe bloques! ¿Será que es agresivo? ¡Nunca escuché hablar de nada así! ¡Eso no es científico! ¡Chicos! ¡Esto no está divertido! ¡Esas bromas sí que le hacen a los que acaban de llegar a la casa! ¡No, no, no! ¡Están rompiendo! ¡Están rompiendo la escalera! ¡Ca no se opción en la escalera! ¡Están rompiendo! ¡Yo creo saber lo que es! ¡Yo creo saber lo que es! ¿Qué? ¿Cómo vas a saberlo? ¡Eso no lo tiene que saber nadie! ¡Es un monstruo irreconocible! Mi abuelo mudo era un viejo vudú. Mi abuelo sabía muchas cosas. ¿Y cómo te contó historias? Déjame hablar. Y te contaba del nombre de la ventana. Y el nombre de la ventana es un ser muy peligroso. ¡No! Que vivimos a nosotros. Y la única forma de vencerlo para evitar que nos lleve al inframundo. Encerrando el portal con los 500 sagrados del vudú. ¡No! ¡No creer! ¡No creer! Pero para empezar, su abuelo era mudo. ¿Cómo le contó las historias? Tal vez se la contó a otra persona por escrito. A ver, yo no creo en lo del portal. Eso suena demasiado superstitioso. Yo tampoco. Mira, mira. Si de verdad. Yo vi a ese monstruo, Silvio. Yo vi a ese monstruo. No, no, no. Si de verdad hay un monstruo, güey. Tranquilo. Si de verdad hay un monstruo, toma. Y tú también toma. Y yo estoy listo. Es momento de que nos peleemos. Sacando. ¡Milosos! Cada uno a un sitio. Cubrir las ventanas. Yo me encargo de cubrir esta ventana. Tú, Silvio, encárgate de la entrada. Y tú, Rompter, encárgate de la ventana de ahí. Ya se están rompiendo. Se están rompiendo. ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Atacadelo! ¡En el 1-2! ¡Entre todos! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡No mueren! ¡No rompen! ¡No rompen! ¡Es agresivo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Alguien lo melisco! ¡Alguien lo melisco! ¡Alguien lo melisco! En el melisco no hay ventanas. No nos podrá perseguir, digo yo. ¡El hombre en la ventana nos tiene! ¡Y a todos se están asustanados! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! El melisco está demasiado abierto. Yo creo que deberíamos ir con un guardia o algo así. De hecho, de hecho hay como un hoyo aquí. Aquí nos escondemos. No, chicos, hacedme caso. Esto no es una buena idea. Debemos ir hacia la librería y hablar con un guardia o con la policía o algo así. Con la primera persona que encontremos. Oigan, no es justo. Yo vine por las comidas gratis. ¡El melisco! ¡Está en el melisco! ¡Qué pedido! ¡Corre! ¡Es el melisco en la ventana! ¡Es mi nieto! ¡Es mi nieto! ¡Es mi nieto! ¡Escondedos! ¡Escondedos en el primer sitio que encontráis! Chicos, si alguien muere, que no adelante la posición del resto. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ese maldito monstruo venía por eso! ¡Se nos va a matar! ¡No puedo hablar muy en alto! ¿Dónde será que se fueron el resto? ¡Raptor! ¡Raptor, aquí! ¡Está del lado tuyo! ¡Está aquí Silvio! ¡Tenemos que ir! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Solo ven! ¡Ven rápido, Raptor! ¡Silvio, sígueme! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué encontraste? ¡Allí! ¡Se fue por allí! ¡Y encontró de este camino! ¡Seguirme! ¡Corre, corre, corre! ¡Dime, hermano! ¡Escribe, chicos! ¡Estoy dejando un camino de carne! ¡Para que nos siga! ¡Llévate a caldito camino de carne! ¡Vale, vale! ¡No nos sigue! ¡No nos sigue! ¡Acabo de mirar y no nos sigue! ¡Chicos, deberíamos ir con mucho cuidado! ¡Necesitamos una estrategia! ¡No le podemos golpear! ¡No lo podemos matar! ¡Y vea por aquí! ¡Por aquí podemos ver! ¡No le hay una forma de vencerlo! ¡No le hay una forma! ¡Eh! ¡No hay que salvar el portal! ¡Ah! ¿Y esto cumple con lo que decía tu profetía? ¿Dónde está el maldito portal? ¿Qué hay que hacer? ¡No entiendo! El problema es que tenemos que encontrarlo y tú al vecindario es muy difícil encontrarlo ¿Dónde puede estar la ubicación? ¡Nadie sabe! Pues no sé, supongo que aquí esto se ve como un sitio bueno de portal ¡Pues! ¿Qué? ¡Uy! ¡Encuentro los cinco objetos para repararlo! ¡Esto parece el portal, ¿no? Yo sé cuáles son los cinco objetos! Yo sé cuáles son los cinco objetos! ¿De cómo? A ver, Silvia, mírame a los ojos, hermano ¿Será que le creemos? Es un chico raro, es un chico extraño Tiene cosas raras, su abuelo era mudo Mira, hasta el momento ha tenido razón, bro Sí, yo creo que es un buen momento para creerle ¿Tú qué dices? No sé, yo tengo juguito de naranja Me lo estoy pensando ¿Y si no le creemos? ¿Y si lo matamos? A lo mejor hay que sacrificarlo No va a ser una buena idea A ver, creamos No tenemos caso Si nos está intentando estafar y formar parte de todo esto Lo matamos Lo matamos, hermano A ver, Raptor, sí, te vamos a creer ¿Cuáles son los cinco objetos? ¡Mátalo! ¡Mátalo a los mitos! Hermano, relájate, relájate Hay que conseguir cinco objetos Primero, la rosa de la florería La coraza del descorazonado Las botas del sin patas El cráneo del descabezado Y el hueso del sin hueso No puede ser ¿Lo mato? No tiene sentido Aún así, ahora que... Uy, COVID ¿Qué ya tengo de eso? Ahora que lo pienso Yo vi un cráneo en donde yo estaba Había como una especie de cráneo A ver, seguidme Eso es el cráneo del descabezado Pero no tiene sentido Si hay un cráneo, tiene que estar cabezado, ¿sabes? A ver, seguidlo No está por aquí, ¿no? ¡Eh! Hay un cartel ¿Qué pone? ¡Eh, mi camino de carne! Esparta, carita feliz, raptor Hermano, ¿sabes nuestros nombres? A ver, seguidme No te preocupes, no te preocupes Hay que romperlo Si no te mueres A ver, venid Rompete el mío Alguien podría romper el mío Ah, vale, gracias Venid, mira Este es el cráneo del descabezado, ¿no? Lo encontré Sí, sí, sí Un cráneo encontrado Un cráneo encontrado A ver, espérate ¿Y raptor no quiere una coraza de no sé qué? Sí, sí, una coraza ¡Ah! Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Ya no la quiere! ¡Ya no la quiere, entonces! ¿Dónde está la coraza? ¿Dónde está la coraza? A ver, espérate, espérate ¿Y si ya se fue? Si vamos Si no, no Con silencio, con silencio Que no nos vea Vale, vale, vale No lo veo, no lo veo Sigiloso, sigiloso ¡Ah! ¡Su madre! Pero no me pegue ¡Ah! ¡Está detrás nuestro! ¡El rayo está detrás nuestro! ¿Dónde está la coraza? Está por aquí, está por aquí, está por aquí ¡Por aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La coraza, la coraza! ¡Es la coraza de Genio! Vale, a ver, ¿qué más nos hacía falta? Uy, espérate ¡La rosa de la florería! ¡Las botas del sin patas! ¡Y el hueso del sin hueso! ¡N! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! Chicos, y si mejor sabemos de aquí Vámonos, vámonos Yo creo Tal vez había algo en el obelisco ¿No encontrasteis un hueco raro ahí? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Ahí metimos Raptor y yo Todas las noches ¿Cómo que todas las noches? Tendréis que haber visto algo Tendréis que haber visto algo Yo confío en vosotros Me dejo guiar Por primera nos dejaste entrar Yo sé quién ha visto algo Yo sé quién ha visto algo Algo Tío, el ciego ¡Ay, mira! Sí, tenés razón Ah, está con el hueso del colon Y la rosa del Wither ¿El hueso del colon? ¿No será el trasero? No, no, no Yo me saldé rápido de aquí Porque si nos encuentra acá Ya valió, ¿eh? Vale, y nos falta uno ¿Dónde podrá estar? ¡Ah! ¡Es un lado nuestro! ¡Corre! 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 ¡Te mueren las patas! ¡Está golpeando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Raptor! ¡Raptor, hermano, sobrevive! ¡No puede ser! ¡Nos quedamos sin Raptor! ¡Corre! ¡Corre, Silvio! ¡Litamos una estrategia! ¡Raptor no está aquí! ¡Ya sí! ¡No! ¡Eh! ¡Están aquí las botas! ¡Las botas! ¡Ah! ¡Trápido! ¡Tenemos los cinco fieles! ¡Hay que salvarlo! ¡Hay que salvar a Raptor! ¡Corre hacia el portal! ¡Aaah! ¡Aaah! Juan, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Eh, mira! ¡Eh! ¡Gatas! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Escápente aquí! ¡Escápente aquí! ¡Pero por dónde? ¡No vamos a escapar! ¡Solamente hay parqueta! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Yo no veo ninguna escapada! ¡No! ¡No! ¡No hay camino! ¡No hay camino! ¡Acá hay algo súper turbio! ¡¿Cómo? ¿El qué? ¡El señor de la ventana me mostró algo turbio! ¡¿Cómo? ¿Pero el qué? ¿Qué pasa? ¡Sé más específico! ¡Aquí hay un monstruo! ¡Aquí hay un monstruo más feo! ¡Una cosa muy horrible! ¡No creo que estaba volviendo su madre! ¡Creo que estaba siendo loco! ¡Creo que tenemos que ir a ayudar! ¡Avamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no soy por el parkour! ¡Pero hay que salvarlo! ¡Es la única forma de escapar! ¡Ven para acá, Silvio! ¡No manches! ¿Cómo hago ese salto? Hermanos, si nos caemos no lo contamos ¡Yo confío! ¡Tira, tira una cuerda, hermano! ¡Tira, tira una cuerda! ¡No la cuerda está aquí! ¡Puedo hacer mi spawn point! ¡Tira, tira una cuerda, hermano! ¡Yo salto, hermano! ¡Casi me mueves, desgraciado! ¡Cuidado con lo que haces! ¡No! Bueno, vas a hacer como mi checkpoint ¡No hagas nada! ¡Solamente sígueme! ¡No, yo sí puedo! ¡Ok, ok! ¡No está nada mal! A ver, pasamos por aquí Llegamos hasta la última ¡Ya que solo quedan dos saltos! ¡No te la juegues! ¡Tienes que ser mi checkpoint! ¡Me tiro una cuerda a ti si te falta! ¡No te preocupes! ¡Segundo salto! ¡Tiré el salto! ¡Ah! ¡Tira una cuerda! ¡No, bonito! ¡Ahí está! ¡Eso es imbécil! ¡Soplame! 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 ¡No! ¡Ese tipo de soplidos! ¡No! ¡Me salvo! ¡Me tomo una botella con aire! ¡Me dio tiempo a comer! Vale, me salvo, me salvo ¿Pero para qué quiero la maldita botella con aire, imbécil? No te preocupes ¡El macho lo va a hacer! Bueno, ¡ayúdame! Tírate la cuerda, tírate la cuerda A ver, es que te estoy perdiendo ¡Tengo un bloque! ¡Tengo un bloque! ¡Tengo un solo bloque! ¡Ya! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Estamos! ¡Estaba re fácil! ¡Eh, desgraciado! ¡Eh, robador! ¡Eh! ¡Un regalito! Gracias, ¿qué hay que hacer? ¡Hace tanto tenemos que ir, imbécil! ¡Explicanos! A ver, mi abuelo el ciego diría hacia acá ¡Hacia acá! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Por qué hay un voz arriba? ¡Voz de la ventana! ¿Qué es eso? ¡Es en el cartero! ¡El cartero de qué? ¡Eso fue lo que te movió! ¡Ah! ¡Eso fue lo que te mostró! 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 ¡Ahí tenemos armaduras encetadas! ¡Su madre! Hermano, si el mismísimo post no está dando armaduras encetadas, ¿sabéis por qué es, no? Porque algo muy malo está a punto de ocurrir ¡Se viene algo tan solo! ¡Eso es la espada de madera! ¡La espada de madera son muy buenas para los hombres! ¡Dios, estamos a Raptor de una vez, bro! Creo que no le voy a creer, creo que en esta canción no le voy a creer ¡Ey, ey, ey! ¡No nos podemos pelear entre nosotros! ¡Hay que acabar contra el boss! ¡Todos contra él! ¡Tú te andan a necesitar! ¿Y por qué tenemos que acabar? A lo mejor es amistoso ¡Ah! ¡Está bien! ¡Lo estoy viendo! ¡Ey, pero ¿qué es eso? ¡Pare tranquilo, ¿no? ¡No mames! ¡No es nada, tranquilo! ¡Ayuda, me diga a mí! ¡Pegarlo, pegarlo! ¡Origo, no le agarra la forma a su cuerpo! ¡Ah, me quema! ¿Por qué? ¡No mames! ¡Estoy quemando! ¡Sí, porque espalneaba a su alrededor! ¡Atacadle, atacadle! ¡Ah! ¡Hay rayos también! ¡Estoy muriendo! ¡Me muero! ¡Me sobreviví, imbéciles! ¡Haced algo! ¡No tengo mío! ¿Nadie tiene un maldito cubo de agua para contrarrestar esto? ¡Estoy escondido sacando su cubo de saliva! ¡Abandonó la batalla! ¡HAPTU! ¡HAPTU! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Atáquenle, atáquenle! ¡Eh, mira, aquí se atoró! ¡Está atorado en su propia nave, en su propia trampa! ¡Pegarle! ¡Qué pasa, aquel ya no está! ¡A la madre! ¡Está fuerte, eh! ¡Pues solo le estoy pegando! ¡Ah! ¡Me agarra! ¡Chú, madre, lo que quita! ¡Chú, chú! ¡Madre! ¡Mirale, tenemos la vital! ¡Hemos quitado la mitad de la vida! ¡Escapamos de él! ¡Ya está cubierto, bro! ¡Mueve, rata, que te crees que... ¡Pues solo le va, pues solo le va! ¡Cuidado, piado! ¡Estoy a la mitad de la vida, matando ya! ¡Me está focuseando! ¡Hacen algo! ¡Me quedan dos puntitos! ¡Ah! ¡Qué pasa, te crees muy fuerte! ¡Yo solo acabaré contigo, imbécil! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ah! 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 ¡Ayúdeme! ¡Y me salí y veanme también para las que pasas de verdad! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ayúdame hermano! ¡Quéворena de celebrar es esta! ¡Por favor! ¡No vamos a celebrar vestidos! ¡Necesitamos celebrar eso! ¡Eh! ¡Oye! ¡Y cómo regresamos! ¡No hay forma de regresar! ¡Auque empiezo a sentirme... ¡Te empiezo a sentirme un poco raro, chicos! ¡Como mira así, haciéndolo un poco extraño! ¡Como que algo se apodera de mí! ¡Es el poder del amor! ¡Es la fuerza! ¡Chicos! ¡Escapad! 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 ¡Me estás tocando el fin! ¡Déamelo! ¡¿Qué crees que vas a escapar?! ¡¿Qué crees que vas a escapar?! ¡¿De cómo 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 vas a escapar?! ¡Te voy a traer a la mujer de la ventana?! ¡¿Te acuerdas del cojo que decían?! ¡¿En el cojo que corría?! ¡Era yo! ¡Siempre fui yo a través de mi hermano! ¡Soy experto en parkour! ¡Y hoy lo logré! ¡No podrás cumplirlo! ¡No! ¡Qué gracia! ¡El infierno! ¡Y hasta aquí el vídeo de hoy! Recordad que si no queréis que el hombre de la ventana os vaya a atacar a las 3.33 un 13 de martes de septiembre Tenéis que dejar un pedazo de like y suscribiros Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!